Hola, muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Katy de Blog Yo Soy Pachamista y hoy día tengo el gran honor de entrevistarles a dos amigos míos, Claudia y Roberto, que ahora están en su casa en Cusco. Ellos manejan un proyecto muy interesante que se llama La Canasta Solidaria Mijuna Cachún. Lo digo bien, ¿no? Mijuna Cachún. Y lo pueden encontrar, el proyecto en Facebook, así, La Canasta Solidaria Mijuna Cachún. Hoy día vamos a hablar un poco más sobre su proyecto, también sobre la agricultura orgánica en Cusco y en todo Perú. Y también vamos a tocar otros temas como los transgénicos. Así que creo que va a ser una entrevista, una conversación muy bonita y muy interesante y muy útil. Muchas gracias, Claudia y Roberto, por su tiempo. Y bueno, quiero darles el espacio para que nos cuenten un poco más sobre ustedes. Primero, ¿cómo ha llegado Cusco? Sé que Roberto es de Cusco, pero Claudia es de Lima, pero lleva ya más de 10 años, ¿no? En Cusco. Entonces, que nos cuenten un poco cómo llegó, cómo llegaron a Cusco y a qué se trata su proyecto La Canasta Solidaria. Y también sería bonito contarnos un poco sobre la comunidad con la que trabajaban y vivían durante varios años, que está a tres horas de Cusco, me parece. Hola, Katy, muchas gracias por la entrevista. Bueno, contar un poquito. Como dijiste, yo soy de Lima, ya vivo aproximadamente 12 años en Cusco. Llegué aquí, como muchos de Lima, que realmente es un ambiente en el que no te imaginas cómo vas a vivir más tiempo. Buscando otro espacio, llegué acá. Y bueno, las condiciones se dieron y empecé a vincularme mucho con comunidades campesinas, a aprender, a quitarme, desaprender demasiado con mi lógica urbana, y más bien voy a aprender de la cosmovisión andina, de la alimentación, de la chacra. Y fue progresivo, progresivo, hasta que cuando me vi embuida, que eso fue el contexto en Chincha y Pugio, que estuvimos como cuatro años casi viviendo en la zona, con nueve comunidades, es donde te das cuenta que esto es una apuesta de vida, ¿no? Una apuesta de vida en el contexto que se nos viene, ¿no? Entonces, uno sin querer queriendo, se va embullendo, embullendo, y cuando te das cuenta ya estás dentro, y es como que el camino te dice, sigue nomás, ¿no? Y bueno, en ese contexto es más o menos que ya estaba empezando el proyecto de Canasta Solidaria, cuando la idea era acercar a productores, a agricultores. La idea era hacer una red, en base a experiencias que se dieron en Lima y en otras partes del mundo, donde era hacer una red de poder acercar productores y con agricultores conscientes del trabajo que demanda la chacra, y obviamente una alimentación saludable. Los compañeros que iniciamos esto, teníamos algunos contactos con compañeros y compañeras agricultores, que estaban un poco alejados de la ciudad del Cusco, producían natural, pero no podían acceder al mercado. Empezamos este proyecto más o menos un par de años, un par de años duró, más o menos, si no me equivoco, ¿no? Un par de años. El problema fue que empezó como un poquito utópico, donde queríamos que todos trabajen igual, ¿no? Nadie trabajaba para nadie, era, digamos, un voluntariado entre todos. Esto tuvo que detenerse porque ya no fluía más, pero nos quedamos con el contacto, con el aprendizaje, con los compañeros y compañeras de las diferentes comunidades con las que nos relacionábamos. Y esto amarrado con el saber que íbamos recuperando de ellos y ellas, las vivencias, las participaciones en sus actividades cotidianas que ellos tenían, fue donde nos empezamos a plantear qué podíamos hacer con toda esa información, y con la idea de que esto no quede solo archivado en libros, porque hasta ese momento nosotros trabajábamos investigando. Nuestra apuesta era trabajar investigando, recuperando saberes ancestrales. Pero esto básicamente lo registrábamos hasta ese momento en publicaciones. Si bien considerábamos que las publicaciones eran un poco útiles, eran útiles, pero no podían acceder a todos. ¿No? Entonces ahí nos empezamos a replantear cómo hacer esto, y con cómo todo este saber empezar a visibilizarlo, ¿no? Y así es que más o menos empezamos. Ahí le pasa a Roberto. Gracias por la entrevista, Katy. Bueno, sí es como lo cuenta Claudia, yo vengo de una experiencia de haber participado en diversos movimientos, organizaciones, o actividades, digamos, antisistémicas, buscando alternativas. Y en ese camino de distintos colectivos, de hacer publicaciones, de hacer actividades artísticas y cosas por el estilo, participar en movilizaciones, todas esas cosas. Un momento llegamos, cuando ya estábamos con Claudia y con el colectivo que estábamos en ese momento, llegamos a ver que no bastaba con esto, ¿no? No protestar o hacer esas cosas, sino que había que vincularse a algo más vivencial, algo que tuviera que ver con nuestra vida, y poco a poco se fue dando que era el tema de la alimentación, porque la alimentación es lo que todos utilizamos, todos necesitamos, y sin embargo es una de las cosas que en este sistema capitalista es algo completamente casi secundario, ¿no? O sea, la mayoría de las personas se lo dejan en manos del mercado, de la empresa, de quien provea. Entonces fue así, y el vínculo que ya teníamos con los agricultores también nos ayudó a motivarnos más en este camino, ¿no? Bueno, había una consigna hace 10 años que se generalizaba en el país, en las protestas, que hasta ahora sigue, pervive, que era el agro sí, mina no, en las zonas donde hay conflictos por presencia de empresas mineras. Bueno, nosotros vimos ya durante mucho tiempo que estaba muy claro el mina no, pero como que había que fortalecer el agro sí, ¿no? O sea, de esa misma consigna, de esas mismas luchas, ¿cómo hacemos para fortalecer la agricultura? Y vimos que era pues partiendo de los saberes de nuestros pueblos y recuperarlos, porque es algo que se está perdiendo, ¿no? Entonces un poco fue por ahí, ahí surgió esto de la canasta solidaria, de ahí nos quedamos prácticamente algunos haciendo, y también fue interesante porque fue como que de hacer esas actividades colectivas derivamos en iniciativas más individuales, familiares, digamos, de parejas, cosas pequeñas, pero en las que ya pusiéramos mucho en práctica y además incluso nuestra economía también estuviera ahí, ¿no? O sea, de alguna manera aplicar esto de la autogestión, de generarnos también ingresos para poder seguir aprendiendo, enseñando y seguir investigando estos temas. Algo que quería agregar, algo que me olvidé a partir de lo que decía Roberto, era que algo también que nos planteábamos nosotros cuando era, de qué manera nosotros, o sea, como dijo, veníamos de un contexto donde siempre estábamos de alguna manera denunciando lo que pasaba, pero no entramos a la práctica concreta. En algún momento incluso se habló, por ejemplo, a cultivar, pero nosotros no íbamos a enseñar a cultivar, o sea, nosotros que no tenemos una, no hemos crecido con padres que han cultivado, no hemos vivido así como han vivido nuestros compañeros del campo generacionalmente cultivando, entonces, ¿cuál podría ser nuestro aporte? desde lo que sabemos, ¿no? Entonces, lo que sabemos, porque no vamos a enseñar a los compañeros que ya saben toda una vida cultivar. Entonces, ahí fue donde empezamos a ligarlo al tema de investigación. Lo que veníamos haciendo nosotros varios años era investigar. Entonces, y ese vínculo es revisar en documentos antiguos, revisar información, bibliografía, ponerlo en práctica, y ahí es donde nos damos cuenta que nuestros compañeros y compañeras del campo no es tan accesible esta información, algunos la han olvidado, hay que refrescarla. Entonces, era como que nosotros creíamos y creemos, ahora que podemos actuar de alguna manera como puente, como puente para ayudar a transmitir esos saberes, ¿no? Y lo otro que nos movió era el tema de, en el proceso que íbamos denunciando lo que pasaba, mucho tiempo estábamos fuera de la casa, fuera de la casa, y llegábamos muy tarde a la casa, o los días que llegábamos a casa, y en nuestra comida terminábamos comiendo justo contra los que denunciábamos, ¿no? O terminábamos generando muchos desperdicios, muchos residuos, entonces decíamos, hay que apoyar al compañero que está produciendo maíz, pero ese maíz no está en nuestra mesa, hay que acompañar al productor que hace papa, y no está en nuestra mesa. Y, este, entonces, ¿cómo vincular todo eso, no? Sí, ¿cómo ser coherente en el 2018? Esa es una gran pregunta. Sí, sí, sí. Lo que dices tú, de que no se quede en el libro, que sea, que sea no teoría, no solo teoría, que es una parte muy importante, pero también que sea, que lo pongamos en práctico, porque conocimiento vivo, eso es conocimiento, eso es sabiduría. б sole Type90, lo que demoskeeper, y sin embargo, eso es conocimiento,